Despojado de mis tierras ancestrales, voy sin rumbo, sin saber de mi destino, sin saber quién soy. ¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! ¡Chao, Misiones! Lo que más le preocupa a ella es que no tiene ya medicina natural como tenían antes allá. Ni arrancaban, ni traían, ni se curaban y hoy ya no tienen tampoco eso. Y eso le preocupa muchísimo a ella.